Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy mi canal de 77, estamos aquí en Metro Exodus, el de Villa Games, episodio, no me acuerdo, llevo como 12 minutos jugando, casi 15, eh, y no le he dado al botón de grabar, eh, ya he conseguido mover el trasto este, que me ha costado un buen rato, y ahora prosigamos. Intenta cargarme un bicharraco de esos voladores, una puta, como nos llamaba aquel hombre de Metro 2033, y no he podido cargarlo, ¿no puedo atravesarlo? Uy, que no puedo atravesarlo, una vez, lo que me interesa a mí es que hay por aquí. Buenas tardes, caballeros. ¿Algo? Oye, no está nada mal, ¿no? Es que claro, como ya tengo este así, quizá no sería la mejor idea. Vale, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a... ¿Qué está pasando? Eh, mesa de trabajo, no hay por aquí, ¿verdad? Ah, sí que hay. Vale. No, lo que también tengo que mirar yo es, eh, preferencia, opciones del juego, punto de mira, consejo, marcador, impacto, sítulos, mam, 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 mam. Vale, accesibilidad. No, porque tengo que mirar realmente... ¿Veis? Se mueve muy lento. Y no me mola una mierda. Así que vamos a mirar a ver cómo puedo modificar eso. Eh, lo mismo he mirado en... Opciones del juego. Voy a apuntar, mantener, no. Hace seguido, no, mando. Pasa nada, pasa nada, vamos probando... No me convences. Solo quedan dos por probar. Quizá pu... Ese... El tres me está... El tres me ha gustado. Quizá lo que haga sea... Mmm... Sensibilidad. Un poquito más. Sensibilidad de mira también. ¿Ha gustado automático? ¿Ha gustado automático? Me gusta pasarme estas mierdas rápidas, no sé qué. Un poquito más. Un pelín más. Vamos, señora. Vale. Uy, qué cambio tú, macho. Vale, ahora vamos a modificar esto. Me están enviando Whatsapps, no sé de quién es. Creo que es mi novia. Esta es la que no usamos, ¿verdad? Sí, esta es la que no usamos, vale. Pues esto vamos a... Esta está poco limpia. Vamos a limpiarlo, vamos a limpiarla. Vamos a cambiarle con esto. Cañón corto y silenciador. Cañón largo y... Compensador. Uh, me interesa, me interesa. No, la que te quedas. Cañón ampliado. Láser rojo. Como siempre me salgo del menú. Esto es tan maravilloso. Quizá debería enchufar una luz. Esto puedo desmontarlo. Nos vinieron bien contra los bichos, la verdad. ¿Para qué mentiros? Quizá ahora la sensibilidad la tenga muy alta. Pero no me importa. Pasar tengo que pasar por aquí, así que... Con dos cojones, macho. Sigue recto, coño. Sigue recto, Artyom. Pues no lo voy a poder atravesar. Todo el mundo... Todo el mundo calmaditos, ¿eh? Hijo de puta. No sé por quién voy a ir primero, ¿eh? Hijo de Perkin. Otra vez a flexibilidad. No. Vamos a bajar un poco la sensibilidad de la mira. Quizá deberíamos bajarlo así. No. Me gusta ver la mira en movimiento. Esto lo vamos a subir y esto lo vamos a bajar. Y esto un poquito más. A ver si así... Tú no te irás a mover, ¿verdad? Bien. Esto es que le he dado al hijoputa ese. Te irás a mover. Y esto... ¿Qué es lo que le sacas? ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! muchas gracias vale el alámbrico me parece mierda lo que opinéis todos vosotros eso es un dato que la verdad merecéis saber y para que yo esté a gusto tengo que mandar a la mierda a la gente me diréis joder macho que antipático no me conoces en persona imagínate no pero me gusta me gusta jugar cómodo a gusto alá a mamarla ahí está el hijo de puta ese vamos a poner unas bombas esas yo me llevo todo lo que tengáis estoy intentando escuchar por donde viene ahí está ¿dónde? me estaban disparando por detrás ¿dónde vas tú? cara a flor cara a flor i i i i i e ¿Eh? Pues no tenéis nada ¿Cuántas cosas más chulas tenéis? ¿Tenéis cosas más chulas que yo? Tú no te preocupes Que ya no me voy de aquí sin verte ¡Hala! Sois unos putos fanfarrones de mierda, macho ¿Te rindes? ¿Que yo gano? ¿En cagos? ¿O no me va a ir a por culo ni nada? ¿Qué es esto? No sé por dónde estoy yendo Yo sé que tengo que tener de alguna manera O sea, tengo que pulsar de alguna manera una palanca Pero de aquí a que la encuentre O sea, ¿te vuelves malo conforme vas? ¿Es una supervivencia? ¿Yo tengo que pasar por aquí? Ah, quizá tengo que ir para allá Me pone que siga recto, pero... Quizá ahí arriba Vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a hacer... Por favor, te lo pido, por favor Déjame subir tranquilamente Pues nada Va a subir tu puta madre, ¿no? Tengo que subir obligatoriamente por las escaleras Pero qué hijos de puta soy, macho Hombre, ahí estaba el capitán Y se parecía una especie de general El que nos hemos cargado El del principio No sé de qué me sirve No sé de qué me sirve Vamos a tirar para adelante Digo yo Nosotros tenemos que ser como los de Alicante Todo el rato para adelante Sin ningún problema, ¿eh? Voy a enchufar esta luz Para que me veáis un poco mejor Llevamos 16 minutos de grabación ¿Vamos a enganchar el vagón? Vaya, pues hemos enganchado el vagón Que no paga nada, ¿eh? Que no paga nada Lo bueno es que si vamos con una camioneta esta por todos lados Podremos dormir cuando nos dé la gana Ahora tenemos que volver Pues con los comandos y el coronel Ya podría tener esto, yo no sé Una radio o algo, ¿no? ¿Explorar? No quiero explorar más No me llama, la verdad Yo solo... La única curiosidad que me ha generado hasta ahora Metro, o sea Este juego A ver si se puede esto La única curiosidad que me ha generado es ¿Quién coño es el enemigo? O sea, no sé si es una guerra mundial o algo O qué Vaya ¿Quieres ponerte delante? Ponte delante ¿Vamos a ponerte delante? A ver si te pones delante Se va, venga Dame ese placer, por favor Lo he pillado Acción, ya te vemos Buen trabajo Y ahora ven aquí Ha llegado la caravana Chicoropono Caravana Caravana No me acuerdo de ninguna caravana El otro día El otro día me enteré Bueno, me contó Ángel Que... Creo que estaba en directo Cuando me lo dijo Vamos para acá Que va a salir Red Dead Reemption 2 en PC Así que... Creo que es el 5 de noviembre o así Me lo compraré Alí, hijos de Perkin ¡Nuestra antigua casa! Sí, ¿verdad? Ya supe que tenías un gran potencial Yo no soy tu tío Soy tu verdadero padre Se ve que han cuidado bien de ella Todo este tiempo A diferencia de mi pobre ancianita ¿Qué ancianita? ¿Esta? Bien, bien, vamos, vamos, vamos El abuelo se enrolla Y apague, vámonos Tú también estabas para el arrastre Que en la vagoneta Muy bien Muy observador Gracias, Camarillo Camarillo le llamó Tu grupo captura el remolcador Luego tú, Duke y Crest Lo lleváis al puente Mientras Crest distrae a los guardias Tú y Duke os coláis en la sala de control Que está arriba Y bajáis el puente A tu señal Derribamos el portón Os recogemos Y... Y recemos a Dios para que salga bien No puedo daros apoyo directo Ni a ti ni a Duke Los datos que tenemos dicen Que la fuerza principal enemiga Vigila el portón Una cosa más, Artyom Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador Pero... Le gusta correr riesgos innecesarios Claro, es... Es joven Pero... Si sigue así ¿Quién sabe qué pasará? Así que da ejemplo Y actúa con delicadeza Y sigilo Tú eres un modelo para él Y como tal Debes recordarle que sois De las fuerzas especiales No tanquistas Buena suerte, Artyom Venga, primo ¿Qué me das? No me das nada Bueno, todos estábamos preocupados Hola ¿Eso es nuevo? Reana ya no tenía nombre Todo se ha dicho Artyom Mira Tengo lista una mejora Para el tijar Ve a probarla Te dejo que uses la mesa de trabajo Para instalarla Estabilidad Precisión Vamos a probarla Pero es con esta Mucho más polvo Estoy en por culo, viejo Voy a poner esta Para que tiréis de esta El silenciador Mínimo Vale Esto ya no es Nada Vale Vamos a ver Si podemos fabricar esto De lujo pues Hola Vamos a sobarla Y nos vamos Donde tenemos que ir Buenas camarada ¿Listo para un último esfuerzo? Buena suerte Y gracias otra vez Que se duerme aquí dentro ¿No? Debería intentar ponerle un silenciador A esto Dado que vamos a intentar Entrar a lo loco Quieras o no Un silenciador nunca va a venir mal Así que vamos a ver Si tenemos un silenciador por aquí Creo que sí Cañón corto y silenciador Le quita mucho el daño Le quita mucho el daño ¿Puedo mejorar la mira? No Nos apañaremos con esta No puedo quitarle tanto Es que Mira de normal Ya estamos haciendo poco daño Tanto a los bichos Como a las personas No sé que está pasando Así que Me jodas que tengo que ir en barca Están por aquí en barcas Pues si estoy palpitando yo O está palpitando el propio juego ¿No me has perdido? No paro de escuchar Si Había una barca por ahí Vale Va a descansar Tío Un compañero Bueno Un poco apuntado ¿Eh? ¿Eh? Tengo al mamón acorralado A nuestros hijos me han dado bien Por el culo Ya estás muerto Cabrón Mala En la próxima base vuelves Al menos yo que sé Nos ha servido para recuperarnos algo Ya ves tú Una puta mierda Porque estos ya estaban muertos ¿Qué haces? Llevanote mi barca Mierda ¿Te has creído? Una persona Aquí no Tú no eres de esos Vale Recto Recto ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Quién maneja mi barca? ¿Se están comiendo entre sí? Ahí se venían a por mí ¿Verdad? ¿Que cae? ¡Que viene el bicho! ¡Que viene el bicho! ¡Que viene el bicho! ¡Que viene el bicho! ¿Pero vosotros habéis visto eso? ¡Hijo de verano! ¡A luego, pringados! ¡Que suba aquí a la grúa! Así de fácil es decirlo. ¡Ya, ya! Si me han dicho que suba a la grúa. No me da cuenta que me digan mucho más. ¿Me lo juego este? Poco a poco, ¿eh? Aún morre la moza. Me tenías preocupada el rato que has estado en esa terminal. Jermak dice que has traído el coche cama. Eres simplemente el mejor. Lo siento, hablo mucho, pero es que te he extrañado. Vale, vale, vuelta al trabajo. Malditos, supongo que pasé demasiado tiempo en ese vertedero. Así que tienen más guardias de lo que esperábamos. Parece peligroso. Pero crees que estas calabanas las suelen irse a la cápita. Así que si lo capturamos, los demás se rendirán. Vale. Tienen unos 15 guardias. En la escalerilla del remolcador, en el muelle... ...para el flanco derecho. Responde, Sam. Estoy en posición. Veo a un guardia. Duke está a la izquierda del hangar. Adelante. Duke en posición. Listo para acabar con el guardia. Idiota está en la grúa del extremo. Listo para el combate. Tengo a tiro a todos los del muelle. Crest ha explorado el sótano. Aquí solo hay dos. Están liados o reparando algo. Así que parece el mejor lugar para una entrada discreta. Bueno, Artigo. Todos en posición. Conseguiste salir de la iglesia sigilosa. Así que haz lo mismo tú. Sí. No es divertido balear a soldados aficionados como ellos. ¿Qué no? Muy bien, Artigo. Tú estás al mando. Tienes la última palabra. ¡Cobre juego! ¡Le han visto! ¿Dónde está ese cabrón? Si no me ves... A mí es que eso del sigilo... Ya sabes qué. Os van a dar por culo, cabrones. ¿Quién me está disparando? Muy hombre o hombre o de mujer, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí hay otro! No te preocupes. ¡No te preocupes! No para... Todos. Para todos quizá no. Pero veremos cuándo. Debería ir a por A esta hombre, por favor, ¡venga! Mejor que me olvido de recogerlo. ¿Quién me está apuntando? ¿Quién aquí? ¿No? Por apagar las luces, cabrones. Mira tú. Si no es por mí, no haces una mierda. ¿Quién? Lo hicieron sigilo. Sí, hombre. Tardar el doble. De vez en cuando me mola. Y otras veces... No me mola. ¿Dónde estás? Queda uno. Cinemática, ¿verdad? Venga. ¡Venga! Toma, 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 toma. ¡Buen trabajo, Artión! ¡Artión, todos nuestros chicos están bien! ¡Lo has hecho genial! ¡Toma! O sea, es que soy el puto amo. Ya estamos. Todo no se puede, mujer. Todo no se puede. Que sí, que sí. ¡Vamos a necesitar... ¡Vamos a lanzar de puta! ¡Ay, de repente! ¡Mujer! ¡Que pa' casa! ¡Que van a... ¡Queremos llegar allí a primera hora de la mañana! Cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Vale. Quizá no tengamos que a nivenlo. Por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arteon! ¡Bien! ¡Estamos en la recta final! ¡Ahí! ¿Ves esa hoguera en la parte de arriba? ¡Sí! ¡Es el puesto de control! ¡O al menos lo era! ¡Ahora es un altar! ¡Más arriba! ¡Más cerca de Dios! ¡Ya ves tú! ¡Sí! Vamos, que vaya para allá Que lo libere todo Y que suba el puente No, que lo baje, perdón Pero voy a bajar el puente Y vamos a pasar con el tren Y los vamos a rezar a todos, ¿no? Mujeres, niños Pa' otros jugadores No, 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 ¿pa' dónde va este gilipollas? ¿Qué dios escolía? Yo eso no podría hacerlo, ¿eh? Un día te van a mandar a combatir demonios por esto Es que es tan temprano Cuéntame qué ha dicho Ha llegado un hereje en medio del sermón Los grupos han ido corriendo hasta allí Para salvar al Santo Padre Y el hereje los ha matado a casi todos Aunque dicen que mostraba piedad Si te rendías Tampoco ha hecho daño Pero si ha sido silencioso, primos Nada Que aquí no se puede ser silencioso, ¿no? Ahí por ahí con todo el olor a mierda Que te tiene que pegar eso Estos que se están llevando Todo a la ligera Ah, muchas gracias Tira por ahí Pues chico Ahí está todo el coño ¿Qué pasa? Vamos a ver Hablando se puede solucionar las cosas, ¿eh? Que lo sepáis Con la espalda Vámonos para arriba Vámonos para arriba Que me voy a cagar en vuestro sacerdote Y en vuestro dios Y en vuestro toco Yo, yo, ya casi estoy lleno ebrendivo Que tú en una pista te desmontaba Vamos, es que no has sido capaz De burlar a estos dejectorios Y de los cielos falleron los cielos, y la tierra se volvió ceniza, y los mares hinchieron, y las verduras se volvieron sombras. Pero nuestro claustro sobrevive, porque los cielos viven sin, y el Señor, en su misericordia y su sabiduría, ha elegido a uno de entre todos ellos, que responde al nombre de Silancio. Chico, que es una tela, eh, que no es un muro de carga. ¿Qué hago, paso por delante suya? Este regalo maldito que el enemigo dio a los intentados, para que se creyeran por encima, que todo retroce. Por encima de Dios, y más poderoso que el enemigo. ¡Mamando, chacabos, armados! ¡Mamando, 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 armados! Joga mi bendición Hijo de puta Vale, vamos a Ponernos los explosivos Vamos a ver si podemos recuperar algo de munición Está, ¿no? Que no es por ser un cabrón, hijo de puta Asesino, pero Si os ponéis en medio Vuestra gente es la mía En pocas palabras Patada, patada, patada ¿Qué pasa con este? Está pasando un poco, ¿no? Por engañar a Katia Deberéis pedirle perdón al señor Pero por asesinar a mis hijos ¡Los hijos de León! ¡Alceréis en el infierno por toda la eternidad! La verdad es que te lo podrías haber cargado Vale Hasta luego, compañero ¡Oh, chicos! ¡Salta tú también! ¡Salta tú también! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Se está cayendo todo abajo? No entiendo nada No estoy comprendiendo lo que está pasando Son las siete y media de la tarde No quedará mucho Para cortar, ¿eh? Y más si tenemos una pantalla de carga Progurante Ahora se abren ante nosotros Las interminables extensiones de Rusia Por desgracia Diuk no estaba destinado a verlas ¿Tuve yo la culpa de su muerte? ¿De todo lo sucedido en el puente? Tal vez Pero que vas a tener tu la culpa Pero no es responsabilidad nuestra arreglarlo Solo queríamos pasar Yo no tengo la culpa De que estuvieran sedientos de sangre Su fanatismo me recordó al metro Donde adoctrinan a la gente Para que crea en una mentira Que el mundo está muerto Y no hay ningún lugar a dónde ir Y si alguien la cuestiona Le cuentan otra mentira Que la guerra aún continúa Aquí dicen que La electricidad es pecado Lo mismo da Vamos a ver cómo nos lleva ahora el tren Rusia es bastante grande No ayuda a nada Pero Tiene mucho por delante Hasta luego Aquí ahora Los tontos que van a la guerra Joder Puta madre Vamos a ver que dar más tiene Venga Falta niña Buenas tardes Aquí Aquí Mi artión Hola Artión ¿Has visto mi nuevo taller? Diría que es digno de un traín ¿Aquí te parece mi nueva mesa de trabajo? Todo está al alcance Pero al mismo tiempo Hay mucho espacio La mayoría de las cosas Que encontraste afuera Trajiste y sirvieron Para crear este taller Así que Gracias No vale Pero que no se entere Que no A ver A ver Verás Sois unos tipos decentes Tú Coronel Yud Ese tipo hizo un gran trabajo Era un gran tipo A ver si te lo dejan mitad de cierra entero Por no decir entero A ver qué hacemos, eh A ver A ver Dale, primo Qué bonito Enjar Frente a tus ojos Cogiditos De la mano Venga ya Para luego, prima Para allá Para dirigir A ver ¿Qué hace? ¡Fuera! El corneo Te está esperando en el puente Ya voy De la biblioteca ¿Ese cabrón estaba en la biblioteca? Madre de Dios Tú Ya verás tú ¿Qué? Te deja decirme Oye He hablado con el Arca Gracias a tocar Este codificador ya Puntó Respondan Respondan Arca Cambio Aquí Arca Y identifícate Cambio Les habla el coronel Estiado Plasmérdico Estoy al mando de una puerta de operaciones especiales Hemos recibido su señal Y nos dirigimos hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí 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 Le oímos alto y claro Concierto ¿Cómo se dirige? Comandante Ivanov Recuerde el punto del departamento de comunicaciones Un momento Donde sí, comandante Comprende que es necesario Reconocimiento ¿Es un perú Coronel ¿México? Es fundamental Descrito la desconfianza Pero como se hace las situaciones Desesperado Y el enemigo siempre está listo para sacar Lo entiendo, comandante Y espero que pueda publicarle a la prefatura Que mis hombres son fieles a su misión Y que estarán a su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias por la gran noticia ¿Con cuántos hombres cuenta? Con ti Mi pelotón Está volvado por los mejores efectivos De las fuerzas especiales Un pelotón Ah, ya veo Bien, eso es Estupendo Magnífico Sí, no somos muchos Pero llevamos un mensaje Extremadamente importante Nos dirigimos a su posición Desde el sector Alfa Gase ¿Tienen constancia de la presencia De las fuerzas heredicas En el camino? Ya veo Un momento Tengo que comprobarlo Gase Alfa Dice Por lo que veo No se han reportado Encuentros Con el enemigo En la zona Con él Lamento tener Que poner fin A nuestra conversación Pero deben saber Que esperar Elaboraré Un informe De inmediato Seguro que el ministro De defensa Está ansioso Por recibir Este es imbécil El hombre Este nos va a meter En la boca del lobo Gracias Solo tengo Una pregunta más ¿Cuál es la situación General allí? Comandante Por favor Coronel Señor Tanezamente Esto es información Confidencial Pero Le entiendo Estamos bien No se preocupe Bueno Nos vemos en el ancha Cambio el corto Al servicio Del puente Cambio el corto Sí Porque las piernas No pueden Que nos van a meter En una puta trampa ¿Pero quién va a querer Verte aquí? Mierda seca Pues ala Nos estamos acercando Al búnker El destino final De nuestro viaje El contacto directo Por radio Con el búnker Ha disipado Todo resentimiento De Miller Hacia mí No sé cuánto dura Cuánto duraba el juego Está impaciente Por reunirse Con el ministro De defensa Como le prometieron Seguramente Esa clase de cosas Son importantes Para un oficial De carrera La gente normal Sin embargo Está menos interesada Y se limita A las preguntas Importantes ¿Dónde están Las fuerzas de ocupación? Porque solo hay Desiertos Y gente asilvestrada Que le impide Al gobierno Reconstruir el país ¿Qué han hecho Durante los últimos Veinte años? Tienes horas Tendremos Todas las respuestas También obtendrás Su persona Igual que Ana y yo Y juntos Regresaremos a casa Al metro El otro creo que No llegaba Diez horas Seis horitas Así creo que me duró Más o menos Vamos a explorar Un poquito la zona Y luego Cortamos Que es otra semana Y tengo Que hereseres Que hacer Uy que bonito Se ve todo Tío Pero tío Ha dicho bonito Por decir algo Pero Que el cambio Del metro A esto Pues es un paso No puedo creerlo Estamos allí Lo entienden Por fin Estamos allí Perseguimos este objetivo Desde hace veinte años Ni más Ni menos Y quien ha tenido La La Aquí le tienes Que dar las gracias Gracias Mamá Vamos a vivir aquí Ahora No lo sé ¿Por qué? No me gusta este sitio Da miedo Calle No digas eso Por ver Empieza a hacer mucho calor aquí Pónganse las máscaras Y sus pasajeros Enfrentitas Sí, por supuesto Vamos Cambio de planes Ahora iremos Con la presida Espérenos Ardió mi amigo ¿Y yo qué? Llevas soñando Con llegar aquí Tanto tiempo Y ahora me abandonas ¿Soy tu hija o no? Está bien Ven con nosotros O nunca dejarás De darte la lana Sabia de que soy Germán Que féis a la locomotora Quiero deshacerme De la ¿Quiénes son estos? ¿Esos quiénes son? Tefán Córtale bien Joder Esto va mucho más rápido Menos mal Es que todo esto Es de la guerra No Ah, creímos Estaba todo En ruinas En la zona central Radiación nominal Esperamos Regreso De un cambio ¿Quién? Mira Cambio de energía ¡Mira! Mira todos Esos coches Ardióng Tenía razón Aquí venía gente Desde todas las partes Del país Así es, aunque nadie había venido del futuro, yo no me fío de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Eso se va a poner a dispararlo? ¿Dónde está el comité de bienvenida? No lo entiendo. ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal? Si nos vamos a ir. ¿Qué le he dicho? Identifíquese. Coronel Miller, vengo a informar al ministro de defensa. ¿Y dónde están sus hombres, coronel? En el tren. Es peligroso estar fuera. Dígales que lleven el tren a la estrosa principal para descontaminarlo. Bienvenido al arca, coronel. Continúe por el túnel y tome el ascensor. Le recibirán. Eres tontísimo, nos va a llevar una trampa. ¿Qué nos van a... Pues claro que nos esperan. Si les ha dado... Si les ha dicho todo lo que tiene, es en plan de... Oye, mira, llevo 20 euros. Llevo 20 euros. Cualquiera que te quiera atracar, pues dice... Voy a por ese que tiene 20 euros. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Me pregunto a que se dedicará... Una buena limpieza. ¡Claro! En cima, quitarnos a... Vamos a ver, si eres un puto coronel, ¿tendrías que tener estudios de esto, colega? Escúchame. Iro para el tren cagando. Hostia, de aquí no salimos vivos. Formar al ministro no es ninguna broma. A dar un respiro. Trabajé en él toda la noche. ¿No crees que deberías decirle algo, Artión? Gracias, por ejemplo. Sí, llevabas razón, Artión. Me equivocaba. Gracias por no rendirte. Pero vamos a morir igual. Mira, tenemos una anilla ahí. Mira la anilla como se mueve, eso mola. Qué ganas tengo de jugar al Red Dead Reemption online. Bueno, ya vamos. Bueno, ya vamos. Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres, puesto que viajan con nosotros mujeres y niños. Con todo, nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción. Mujeres y niños. ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos. ¿Quién? Eso es tu comida. ¡No! 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 lo que nos faltaba. ¿Qué os decía? Mira, subí una cabeza ahí abajo. ¡¿Dónde está el gobierno?! ¡Responda! ¡Madre de Dios! ¡No está aquí, coronel! ¡Justo aquí! ¡Somos el gobierno que se merece! ¡Ni se te ocurra, hijo de puta! ¡Solo sois unos putos caníbales! ¡Cálmese! ¡O contraerá la ictericia! ¡Y créame! ¡A nadie le gusta el sabor amargo! ¡La chica tendrá que esperar! ¡Primero tenemos que someterla a pruebas! ¡No me gusta la cosquilla! ¡Sótame las manos, hijo de puta! ¡Y te meteré esas pruebas por el culo! ¡Hasta que las escupas! ¡Cuida ese tono, jovencita! ¡Todo este joven! ¡Se despertó hace tiempo! ¡Pero escucha a la gente sabia sin interrumpir! ¡Cabrón! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Me cojo la otra! ¡Sujétame! ¡No! 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 ¡Me está parado! ¡Priudo solo! ¡Coronel! Ahora cogerá la ratita. Y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí. Si no quiere, que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida. ¿Me entiende? Toma. Los voy a matar a todos. Me vas a calmar de una manera, hijo de la grandísima puta. Dale, 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 dale. Cortame las cuerdas que voy a por la chiqueña. Listo, hasta el sol en marcha llegará en un minuto. ¿Dónde están? Tú flipas entre los ojos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! Joder. Debería buscar munición o algo, porque me voy a quedar. ¿Dónde está? Sí. Ahí va, no toquemos nada y ya está. Pues nos hemos cargado unos cuantos, ¿eh? Yo no sé ni cómo siguen viniendo. Si es que yo no sé para qué me dais cartucho de munición. Si es que si no tengo, o sea, cartucho de escopeta, digo. Es verdad que es un... Un búnker como el de 6. Es igual, seguro. Es igual estará conectado por metro y todas esas cosas, ¿no? Vale. Vale. Tus hijos de puta no pasan de aquí. Ya os lo digo yo, ¿eh? Vale. 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 pone OBS reconexión exitosa ahí en plan B chico, tiene que ser por aquí no, es muy complicado vale, va yo puedo estar así todo el día fíjate tú eso sí que me lo llevo pasa que solo tenéis químicos y ya está sois unos putos mierdas, macho oh, tío ala a mamarlas a mamarlas los putos caníbales esto si es que ojalá supiera ruso chico, yo quiero un arma no hay tiempo que perder pongo la puta David, mujer cuquietecito ¿quién más viene? va siguiente, no te preocupes que yo de aquí y me hago un arma ya os lo digo yo ¿qué haces aquí dentro? so desgraciado ¿qué funcionalidad tenías ahí? es en plan de wow, enemigos me quedo aquí dentro y ya está y en vez de ser me quedo aquí dentro y en vez de darle un susto como Dios manda antes de que aparezca le digo carne, carne y ya está chico, estáis en el puto medio de una manera a la chica no, no, no no, no, no ¡Hijo de puta! ¿Quién más viene, va? Me tengo para todos, ¿eh? No tengo prisa Los voy a matar ¡Toma! Una cabecita ¡No! ¡Hotos son normales en cojones! ¡Ya! ¡Hotos enfermos de mierda! No tiene que andar muy lejos, ¿no? ¿Dónde está mi mejor? ¡El resto de bando es nuestro! ¡Diríjense a él! ¡Vayan las comunicaciones! ¡Priota! ¡Averigüe los controles de puertas y asentores! ¡Y bloquea los pasillos que no les decimos! ¡Varén! ¡A esto se me metió! ¡Se dice ya! ¡Ya está! Todo el mundo muerto Todo el mundo bien ¡Vamos a darle más potencia a la luz! Es que... Que se va ¡Toma! ¡Y por aquí! Estoy acostumbrado a los controles del metro lo que es en plan de pulsa escuadrado y ya está oh, está bien para adentro ¿dónde está? aquí, ¿no? toma, hijos de puta ¿qué más quieres? ¿tú? ¿tú también? o sea, la para los cojones ya, macho sois peores que los bichos del metro no entiendo nada quizá tengo que subirme por aquí lo llevo vamos a cambiar un poco ¡coma, cabrón! puede que me deje de vivir ¡toma! 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 ¡otro! ¡toma! ¡otro para ti! ¡pero venga ya, hombre, por favor! ¡toma! ¡toma! tú eres un hijo de puta hombre, de eso trata el juego pues si no me matas tú, pues te mato yo vale, eh puedo con ello, puedo con ello, puedo con ello hombre, no te vayas sí, claro no te vayas no te vayas, eh vamos a ver el cabrón este que tiene vale, vamos a hacer una cosa vamos a crear materiales a ver si podemos no puedo fabricar nada más no te vayas que va a finalizar hombre, mierda ah, no sé se me ha parado de repente esta está bien no puedo crear munición, así que eh, no no sé pues infrarrojo con esta vamos a quitarle esa mira que no me gusta una puta mierda disculpadme nada, por tu madre tío, date prisa coño que no tiene una munición de otra bueno, mirilla esta no es una una puta mierda con esta nos estábamos aclarando bien así que vamos a seguir con esa hombre, no te crees que la voy a dejar ahí estamos locos ah, con este vale abriste abriste coño que ganas tengo que matarte bien esa es mi hembra una pedazos humanos tengo la diferencia tuya una hostia ¿cómo va? vámonos ya vámonos ya ¿qué pasa? a ver si supongo que el sofoco de estar a punto de morir lo típico ya sabéis me he dejado no puedo no puedo volver me he cambiado de arma me cago en la puta madre a ver si luego podemos cambiarlo otra vez venga, vá vámonos ya ah, no no tranquila que le doy yo no, así no estoy buscando tengo los pelos no no carnazo gracias a Dios Ana jamás me lo había perdonado estoy bien ¿cómo íbamos a ser? ¿quién iba a saber que estas criaturas llevan 20 años comiéndose a la gente es inconcebible lo siento me entusiasmé como un recluta novato el ministro iba a recibirme la vanidad me dio contra quien me incluso salvé a esos demonios ya lo tron hackeman estos monstruos mentira igual que los observadores te mostró aquellos engañaban a la gente para seguir bajo tierra pero estos se los jomían bueno y que hacemos ahora ojalá lo supiera ¿ha encontrado algo idiota? bases antiaféreas hoteles la información está obsoleta los enlaces están caídos los que están eliminados funcionaron varios años después de la pues no vamos a Novos Civils ¿no lo sean? tenemos que tomar la decisión ¿no es el señor? odio interrumpir pero aquí dentro empieza a hacer mucho calor ¿ha conseguido todo lo que ha podido idiota? nos vamos un momento voy a terminar de romperlo vamos vamos pudo milagro ¿qué ha pasado? ¿me lo estás diciendo en serio? no me queda otra carga rápida a ver cuánto es la carga rápida vamos a calcular 29 y cuarto ¿qué coño vamos oh pues sí que ha sido rápido ala llevamos otros delante que a mí me pillan las puertas hasta luego hasta luego era el grito era el grito de una mujer ¿verdad? porque antes decían genial no nos quedan mujeres así que no sé esperad esperad el puto ¡oí cabrones! hijos de puta pues ahora intentan comer a mi mujer mira estos que no puedo disparar que no puedo disparar ah será cinemática ¿te has visto eso? no me quedan balas lo siento mucho hasta luego que no tengo munición ni munición he perdido un arma casi pierdo a mi esposa todo bien bastante bastante vamos una hora y media de grabación ¿qué hacemos ahora? ¿podemos volver a Moscú? contarles la verdad sobre la guerra el gobierno nos dispararán al vernos incluso si logramos entrar ¿qué podemos hacer contra la Hansa? ¿quién nos creerá sin pruebas? ¿y si volvemos al Volga? ¿podríamos vivir allí? ¿y qué hacemos con los lugareños? no estaban muy contentos de vernos allí ¿los matamos a todos? ¿hay alguien dispuesto a ello? en Moscú Artyom soñaba con encontrar un lugar habitable y crear una colonia en él ¿a qué esperamos para hacerlo? la idea es buena pero ¿cómo encontramos ese lugar? ¿seguimos viajando? la Aurora necesita un reacondicionamiento ¿qué haremos si se avería? satélites ¿cómo que satélites? ¿quiere abandonar el maldito planeta? hay un centro de comunicaciones vía satélite en el mar Caspio sobrevivió a la guerra vamos que nos vamos en barco no tendremos que movernos hacia ellas los mapas de radiación incluso las imágenes por satélite podrían sernos de ayuda ¿ves una idea? ¿qué pasa si allí hay algo peor que los canines? pues lo matamos tal vez pero primero esta vez seremos muy cuidadosos y segundo ¿alguien tiene una idea mejor? yo pues vamos para allá pues entonces tenemos un nuevo plan artió buscamos ese lugar que querías toca la bocina bueno vamos para allá ah que la toca de verdad uh que se para el directo tres meses tres meses de travesía tres meses de pruebas constantes pero después de lo de llamando estamos listos para lo que nos depare el destino apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1 a ver si se carga nada pero esto como siempre recargamos no sé por qué se está cayendo de repente todo el directo se ha caído el directo ha ido directo nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible traviesas viejas y ramitas yo la esperara ha vuelto no pues nada no pero lo vamos a dejar ya de todas maneras en cuanto cargue la partida miramos lo de la munición lo de las armas y lo dejamos ya para mañana o el próximo día que juegue no me está gustando Metro Exodus ya os lo digo para nada mira que los otros dos a mí me gustaron bastante pero mucho pero este no sé creo que han intentado hacer algo nuevo y lo nuevo muchas veces pues no sirve para lo nuevo algunas veces falla así que mejor mantenerlo lo viejo si lo viejo funciona adelante que me digas que Metro 2033 o Last Light fue un fallo catastrófico y que han tenido que modificar un montón de cosas pues entiendo que te la quieras jugar pero que han sido muy buenos juegos la gente les ha gustado así que han pasado bastantes años ya creo de desde que desde 2000 desde el Last Light creo que ya han pasado varios años por lo menos 6 o 7 puede ser casi 10 entonces claro quizá a lo mejor han dicho pues vamos a modificar un poco las cosas pero ya te lo digo yo no sé por qué no vale para nada chicos a ver si pegamos una lavada a la locomotora eh aquí contra las vigas ¿qué te parece? no soy muy fan de este sitio solo hay arena y hace calor me encuentro fatal aquí ah que esto era el mar Caspio un coche ¿qué cojones tío? ¿qué cojones tío? marción fugote no mira ahí ahí esta mujer vale macho porque todo el mundo quiere a mi mujer ni se te ocurra irte no 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 tanto como que solo han visto un chocho donde meterla se han parado en ese pueblo parece que alguien vive ahí ya veo ¿cómo están los hombres Damir? Estefan es el que está peor aunque los demás tampoco están muy bien solo podemos combatir los que estamos aquí gracias Ana Damir y tú reconoced el área hay que encontrar el maldito búnker y acto seguido ponernos en marcha que tengamos problemas para ponernos en marcha coronel en la caldera no queda agua ni para hacer un té y estamos sin carbón ya eso también a base de orina Ana Damir una tarea más consigan agua y combustible de acuerdo prepare a los hombres hay que montar las defensas nos vemos intenta ir con cuidado vale Artyom debemos descubrir quienes eran los del coche parecen bandidos normales pero no podemos arriesgarnos vamos que si eso me los cargue el coche se dirigía al pueblo parece que allí tienen un repetidor lo que debería darnos la información que tanto necesitamos ahora sal para allí en cuanto estés listo no puedo cambiar de ahhh claro es que lo de las armas está aquí no puedo entrar no puedo entrar sí 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 es lo que vengo yo no quiero esto y esto menos a ver no me interesa por suerte nos llevamos bastantes antes antes hablo que es esto no quiero una galea esto sí que lo quiero cambiar no sé si en octubre no, aquí menos nada, que esta me la tengo que dar me la tengo que comer con patatas, o qué pasa no me sale de los cojones, macho voy a tener que jugar con lo que tengo eso que es si son gratis, vale bueno, ya vamos a arreglar esto y no olvides limpiar las armas vamos a dejarlo aquí ya está, ¿no? ya lo hemos ya hemos cambiado las armas hemos cogido algo de munición así que hasta aquí el directo de hoy y el vídeo de hoy como digo siempre chao